Muy importante, estamos contentos con los tres puntos y claro, al final ganar aquí en Mestalla es bueno porque estamos fuertes aquí y lo más importante hoy a ganar y estamos contentos con los tres puntos. Claro, con suerte acabamos después de tres minutos y claro, pero tenemos muchas ocasiones para cerrar el partido y al final ellos metieron un gol al final, bueno, pero estamos contentos con el partido. Sí, yo lo sé que José tiene buenos centros y bueno, yo estoy aquí en la área, en la presencia y con suerte el balón llega a mí y es un buen gol. Estamos cómodos aquí, claro, pero yo creo que ha empezado a ganar un partido fuera también. Es un partido importante antes de la parón también, ahora estamos contentos con los tres puntos y a descansar dos semanas antes del próximo partido contra Cádiz y bueno, a descansar ahora a unos y nosotros vamos con la selección.